Desde que era niño, pintaba pa' jefe, no se dejó de nadie, sabía defenderse No le gustó la escuela, menos los cuadernos, le gustaban las armas, pistolas y cuernos Quería progresar, pa' ayudar a su familia, y hoy ya lo ha logrado Está bien parado, allá por Colima Como buen sicario, así fue comenzando, pero traía Power y que se lo nombraron Ahora trae un equipo, gran generación, siempre preparado, pa' cualquier topón Cargan armas largas, así es lo que cuentan, R están bien cuernos, granadas de mano Y calibre 50 Allá por Comal, hasta la tierra tiembla, no más de acordarse, en la balacera Corría en 2003, cuando entró el gobierno, se intercambió vallas, pero es contra cuernos Hubo muchas bajas, cuando así se cayó, unos del gobierno, otros mercenarios No sé cuántos fue, yo no sé la cifra, y aunque fueron varios, esos es Catima Lo cierto es que agarraron a la vaca de Colima Penal del antiplano, lo tuve encerrado, y al paso del tiempo luego lo trasladaron Pero hubo problemas, en ese traslado, le llegaron los contras, y querían matarlo Pero iba escoltado, por los del gobierno, adentro encerrado, en aquel blindado, se escuchó el infierno Pasaron los años, y la cárcel dejaba, y afuera su gente con gusto lo esperaba Agarró sus armas, y regresó al jale, al orden del güero, alto su compadre Traen las caravanas, de sus camionetas, siempre defendiendo la grande bandera de las cuatro letras El respeto se gana, y él se lo ha ganado, a punta de balas, es atabancado Él confía en su gente, y quien lo protege, sin lugar a dudas, es la santa muerte Por Dios que a morirse, él no tiene miedo, si quieren calarle, metarse el ruedo Él con sus sicarios, juntos son muy bravos, de jalar los gatillos, y hasta tienen callos La vaca siempre la orden, dice el señor de los gallos